Hola, bienvenidos a Palabrea Melo con la FND, un espacio que aborda temas relevantes, importantes para los departamentos. Se habla mucho de Sacúdete. ¿De qué se trata esta estrategia del Gobierno Nacional? Aquí se los explicamos. Sacúdete es una estrategia liderada por el señor Presidente de la República y la Primera Guerra. Lo que busca es generar espacios en donde los jóvenes, donde la comunidad tenga donde fomentar la salud, la cultura, la recreación, el deporte. Desde el Ministerio del Interior lo hemos adoptado como una estrategia que genera convivencia, que genera y fabrica tejido social. Porque son lugares, tanto en los Sacúdetes Centros de Integración Ciudadana como los Sacúdetes San Parque, donde toda la comunidad, sin importar estrato social, sin importar biología, se puede reunir para disfrutar de estos espacios que generan mayor convivencia. Estos son unos escenarios que lo que buscan es darle oportunidades a aquellas comunidades para que los jóvenes puedan tener unos sitios y unas actividades que hacer alejándose de los malos caminos. La estrategia Sacúdete desde el Ministerio del Interior se ha hecho de la mano de las regiones. Lo hemos trabajado con los alcaldes, con los gobernadores, para que a través de un proyecto cofinanciado, en donde los mandatarios locales deben poner el terreno, el Ministerio del Interior, aportar los recursos. Llegamos a esa Colombia profunda para, en esa llave, poder entregarle a los fondos, poder entregarle a la comunidad estos espacios. En el caso de Boyacá ha tenido una gran cobertura. El departamento ha salido beneficiado con varios centros Sacúdetes, que son los antiguos centros de integración ciudadana, pero ahora más invocados al tema comunitario, al tema artístico y cultural, y por supuesto, sin olvidar el componente fuerte que es el deportivo. Hemos y tenemos presupuestado a terminar más de 363 sacudetes, con una inversión de más de 450 mil millones de pesos, en donde hemos generado más de 70 mil empleos de calidad en todo el país, tanto directos como indirectos. Y en donde, sin duda alguna, llegamos a ese joven para darle oportunidades, para que ese joven, a través del deporte, de la cultura, de la recreación, sea un joven libre del pandillismo, libre de la droga y dedicado al aprovechamiento sano del tiempo libre. De alguna forma ha venido sufriendo el departamento esa carencia de ese tipo de escenarios. Ahora nos queda el papel de que los municipios, los alcaldes, los líderes de la Junta de Acción Comunal, donde han venido construyéndose esos sacudetes, pues utilicen muy bien esos escenarios, le saquen todo el jugo, permitan que los jóvenes accedan efectivamente a participar de manera deportiva o de materia cultural o artística, entre otras. Y por supuesto, además que se conviertan como la filosofía anterior en el centro de integración, en el centro o en el lugar donde se integra la ciudadanía, la comunidad, la vereda, el barrio, que es lo más importante.